Este es su programa Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios Con el Dr. Juan Bruno Camaño Bendiciones amados televidentes, hermanos y amigos alrededor del mundo Este es el día más feliz de su vida, estamos contentos, estamos alegres Porque este es el día que el Señor ha hecho Y porque Dios lo hizo, somos personas agradecidas Y vamos a entrar en la Palabra de Dios inmediatamente Porque acuérdense y no olviden esto Que la Palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu La Biblia, la Palabra de Dios es la que nos mantiene sano Nos mantiene alegre, contento y con propósito a vivir Hoy tenemos una enseñanza que si usted la apunta, ¿verdad? Debe de apuntarla porque luego se le olvidan los textos Lo que usted debe hacer es apuntar los textos bíblicos Que van a aparecer ahí mismo en su pantalla Y mire, yo quiero decirle algo Cuando usted lo hace, después que usted escuche esta explicación Dios te va a dar algo adicional Te va a dar más Porque así es la Palabra de Dios Es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos Y te va a, mira, te va a fortalecer en todas las áreas de tu vida Y tú puedes ayudar a los seres queridos tuyos y al prójimo como Dios nos manda Esta verdad bíblica la encontramos en Proverbios Capítulo 3, versículo del 1 al 4 Mire, dice así la Palabra de Dios Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Ahora, escuche bien esto En el próximo dice de esta manera Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Uy Dios mío, nunca sea parte de ti La misericordia y la verdad Átalas A tu cuello Escríbelas En la tabla de tu corazón ¿Por qué? Y hallarás gracias Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Esto es Biblia Palabra de Dios Ahora, todo lo que respire Tiene que alabar a Dios Por eso es que Siempre le recomendamos Que cuando usted le comience el día Usted decrete esta bendición Hoy es el día más feliz de mi vida Te alabo Dios Cuando usted hace eso Algo por dentro de su organismo Que es espíritu, alma y cuerpo Opera en un nivel de agradecimiento a Dios Que hayas gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Bien, en el libro de Salmos Está esta verdad Para que tú entiendas Después voy a regresar a Proverbio A elaborar en eso Para que tú veas la importancia Que tiene obedecer la palabra de Dios Salmos 67.1 dice Dios tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro Sobre nosotros Shalá Y mire lo que dice el próximo versículo Porque claro, hay que entender esto Y lo voy a explicar Para que sea conocido en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación Te alaben los pueblos Oh Dios Todos los pueblos te alaben Alégrense Alégrense Y gócense Las naciones Porque juzgará los pueblos Con equidad Y pastorearás Las naciones En la tierra Shalá Y después te voy a explicar eso Te alaben los pueblos Oh Dios Todos los pueblos Te alaben La tierra Dará su fruto Nos bendecirá Dios El Dios Nuestro Y el último versículo dice Bendíganos Dios Y temanlo Todos los términos De la tierra Aquí está La victoria Aquí está La infraestructura De El Espíritu Santo Amados televidentes Si pudiéramos decir eso Aquí está El sistema divino Que muchas naciones Lo han aprendido De este libro De la Biblia La palabra de Dios Y lo han aplicado A sus naciones Y sus naciones brillan Y los pueblos Están alegres Y contentos Porque la palabra de Dios No regresará Vacía Ahora Regresemos a Proverbios Para hacer una explicación Práctica Para que usted entienda Esta verdad Hijo mío Mira como nos llama Dios Nosotros somos Hijos Del Altísimo Somos participantes De la naturaleza Divina De Dios En estos cuerpos Débiles Bueno Ni tan débil Porque mira todo lo que hacemos Pero en estos cuerpos Dice Hijo mío No te olvides De mi ley ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios La dijo bien claro Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo lo que eres Y amarás al prójimo Como a ti mismo Porque en esa ley Ya ahí se cubren Todas las leyes Y todos los profetas Ahora cuando tu corazón Guarda esos mandamientos De Jesús Dios mío Usted va a ver Una clase de vida Que muchos quisieran tenerla Y por eso estamos aquí nosotros Para enseñarla Porque es para todos Sin excepción de personas El próximo versículo de Proverbio Te dice Algo que Mira a mí Me fortalece Porque largura de días Y años de vida Ahora ¿Qué es largura de días? Dios Jesús nos manda A vivir un día A la vez ¿Ves? Por eso no pone Largura de años No No dice Largura de años Dice Largura de días Pero en esos días Que estás aprendiendo A vivir Un día a la vez Ahí hay Años De vida ¿Se da cuenta? Que interesante Cuando tu aprendes A vivir Un día A la vez Ahí encuentras Se te revela Años De vida No años De muerte No años De enfermedad No años De frustración No años De preocupación No, no, no Años De vida De vida En abundancia Como dijo Como dijo Jesucristo Yo he venido Para darte Vida Y vida En abundancia Pero adicional a eso En esa vida De abundancia Vas a tener Paz Y no solamente Vas a tener Paz En medio De la tormenta Sino que esa paz Mientras más vive Y obedece La palabra de Dios Te van ahí Aumentando la paz Y cuando viene A ver Vas a estar lleno De paz Aleluya El próximo versículo Te da una inyección De proteína De minerales De carbohidratos Y dice Nunca Nunca Porque es medicina Para todo tu cuerpo Nunca Se aparten De ti La misericordia Siempre ten misericordia Mi hermano Siempre ten misericordia Con el que cae Ten misericordia Con el que no aprende La palabra Porque no quiere Porque pobrecito Está En mil cosas más Él cree que son Más importantes Pero no Jesús lo dice Bien claro Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas Otras cosas Vendrán por añadidura Pero ellos No entendieron eso Por eso estamos aquí Para explicárselo Nunca Se aparte de ti La misericordia Cuando ve a una persona Necesitada Con amor Con amor Darle una palabra De aliento De la palabra de Dios Porque lo que por gracia Tú has recibido Que te ha fortalecido Y te ha dado una vida De calidad tremenda Tenemos que darlo Por gracia A aquellos que no la conocen Es lo que estamos haciendo En Alma Visión 24 horas 7 días Luego te dice Que la Hates A tu cuello Mucha gente Lo quieren ver Literalmente Bueno Pero que es el cuello El cuello Es amado televidente Hermano Amigo Uy me dan ganas Darte un abrazo Un abrazo Eso fuerte Aquí Porque yo sé Que tú estás recibiendo esto Y me entra gozo a mí Y ni te veo Pero Dios Pero Dios si me dice Que lo estás recibiendo Mira El cuello Es lo que soporta La mente La cabeza En tu cabeza Hay un alma Mira esto Hay una mente Y hay otra mente A los que amamos a Cristo Tenemos dos mentes Tenemos La mente de Cristo Y tenemos la mente nuestra Porque Dios siempre nos deja Nuestra mente Porque él lo hizo así Le dio un don de elegir Al hombre Tú puedes Elegir Usar más La mente de Cristo Que te va a gozar Con esa mente Porque la mente de Cristo Va a renovar La mente Tuya Con la palabra de Dios Y cuando tú Usas más La mente de Cristo Vas a amar Vas a sentir paz Vas a sentir gozo Entusiasmo Quiere alcanzar A cada ser humano Y darle estas Bellezas de la palabra Para estos secretos Bien guardados Que Dios tiene Para aquellos que lo aman Eso es atarla En tu cuello Te pone el cuello Para que tú lo ates aquí En tu mente En tu corazón Ve Y escríbela En la tabla de tu corazón Literalmente Hay una tabla En tu corazón Pregúntele A los cirujanos del corazón Para que usted vea Pregúntele eso Escuché En la televisión Que tenemos Una tabla En el corazón Y él te va a decir Una tabla ¿Cómo? Pero lo que tú quieres Es llevarlo a la palabra Sí Porque en Proverbios 3.3 Ministrele a tu doctor Porque él tiene Ciencia del corazón Pero no tiene Sabiduría Porque la sabiduría La da Dios La habilidad De ejercer Correctamente Tus conocimientos Y de esa manera Le puede ministrar A tu doctor Dile cosas así Doctor Un pastor Me dijo Que nosotros Tenemos En el corazón Una tabla Para escribir Los consejos De Dios Y tú vas a ver Cómo le vas a ministrar A tu doctor Y el doctor Te lo va a agradecer Porque le vas a sembrar Palabra de Dios Que es lo que él necesita Luego dice así Mira Mira lo que dice La palabra de Dios En el próximo versículo Vas a hallar gracia Gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Qué bueno es que Dios Tenga una buena Opinión De usted Y de mi persona ¿Por qué? Porque hacemos lo que él dice Es todo Y lo que él dice Es súper agradable Para ti Y para mí Pero vas a hallar Gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Pero espera Eso no es todo Hay más No solamente Ante los ojos de Dios Sino aún los impíos Los que se burlan De lo sagrado Los que no quieren Leer la palabra Los que atacan La palabra Vas a hallar Gracia Ante ellos Ante los hombres Y aquí no dice Ante los hombres De fe No, no Ante toda clase De hombre Los de fe Se van a gozar contigo Pero los que no tienen Fe Van a ver Que tú tienes Algo Que ellos no tienen Y que lo que tú tienes Es superior A los que ellos tienen Porque tenemos Un mejor pacto El pacto En la gracia de Dios En la sangre derramada En la cruz del Calvario Por nuestro Señor Y salvador Jesucristo Tenemos un mejor pacto Con Dios Muy bien El próximo versículo De salmo Te dice Lo que es La alabanza Te das cuenta Salmo 67 Y por qué usted une Esto Porque esto es lo que yo Recibí hoy Esta mañana A las 4 y 58 minutos De la mañana Hermano Usted se levanta Tan temprano No No me quiero levantar El Señor me levanta Y yo le doy Gracias Y levanto mis manos Y yo le doy Gracias Padre No tenía planeado Levantarme tan temprano Tenía planeado Dormir más Pero bendito sea tu nombre Tú conoces mi mente Mi corazón Mi alma Mi espíritu Tú lo creaste Y a ti te doy La gloria Y la honra Y empiezo a alabarlo Pero siempre tenemos Que levantarnos Con esa Con esa actitud De Dios tenga Misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Mira Cuando Dios resplandece El rostro de él Porque dice Su rostro Sobre nosotros Sobre nosotros Hay una alegría Por dentro de nosotros Hay Una Luz Que refleja Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando un joven mexicano Me trajo a mí A Cristo En el año 1985 Yo vi Ese resplandecimiento En el rostro De ese joven mexicano Lleno Del poder de Dios Oye Sus caras Radiante De gloria Tenía ese hombre Yo vi Algo divino En él Y de veras Que él Él era Él es Porque ya se fue Para México Pero déjeme decirle Él es participante De la naturaleza divina De Dios Porque cuando Dios Resplandece su rostro Esa es Una manera Que él participa Nos hace participar De su naturaleza divina Resplandeciendo Su rostro Sobre nosotros Después la palabra De Dios Dice algo Que a mí Dios mío A mí Me alimenta A mí Me da un impulso De eso Que Primero Dios tenga misericordia De nosotros Después Él hace resplandecer Tu rostro Pero mira ahora Porque él lo hace Para que sea Conocido En la tierra Tu camino Como la gente Van a saber De que hay Una vida mejor Aquí en la tierra Y después En la eternidad Si tú no tienes Algo Divino Que ellos vean Que ellos no tienen Cuando yo vi a ese Joven mexicano Que me dijo Lo que tú necesitas Es a Jesucristo En tu corazón Yo sabía Que sabía Que sabía Mi espíritu Lo sabía Mi alma también Mi cuerpo No quería Pero mira El alma Y el espíritu Es más fuerte Porque lo que no se ve Es más fuerte De lo que se ve Para que sea Conocido En la tierra Tu camino Dios tiene Que ungirnos Resplandecer Su rostro Sobre nosotros Darnos sabiduría Ciencia Conocimiento Exacto De cada cosa Y cuando Dios Nos da eso El mundo Escucha Porque no es Nuestra la enseñanza Sino es divina Y para que es esto Para que todas las naciones Escuchen Y sea conocido La salvación de Dios El próximo versículo Te dice bien clarito Pero más claro Ni el agua Manantial Que el Señor Nos da Y es un agua Alcalina Déjame decirte Todo lo que Dios Nos da Es excelente Te alaben Los pueblos Aquí está la Por eso Cuando yo veo Yo nunca he visto Un adorador Deprimido No Los adoradores Que adoran En espíritu Y en verdad Siempre tienen Ese rostro De alegría Y no solamente Para ellos Sino tienen Para darle A toda la congregación Y usted ve Que usted entra A la iglesia Y esos adoradores Que están concentrados Para adorar En espíritu Y en verdad Óigame Te pasan Esa unción Esa alegría Te alaben Los pueblos Oh Dios Pero no Un pueblo aquí Todos los pueblos Te alaben Porque Dios Quiere Que todos Vean Que sucede Cuando el ser humano Alaba a Dios Ahí comienza Todo lo bueno Después dice La palabra del Señor En el versículo 4 Alégrense No podemos estar tristes Mire La iglesia mía Es una iglesia alegre Óigame Yo tengo un sistema Que el Señor me dio Que le preguntara A la iglesia Los que estén tristes Quédense callados Y sabe lo que hace La iglesia La iglesia empieza A alabar a Dios Alaban a Dios De una manera impresionante Y cae la gracia de Dios El derrame del Espíritu Santo Porque no hay ningún triste En mi iglesia No en mi iglesia En la iglesia del Señor Pero claro Ya uno cree que todo Es de uno Pero todo es de Dios En la iglesia Que el Señor me ha dado El permiso De pastorear Ahí no hay ninguno triste Se lo garantizo Los que están tristes Porque no No hacen lo que Dios Manda hacer Alégrense Y gócense Las naciones Completas Wow Como yo puedo enseñar esto A la Casa Blanca De los Estados Unidos A América Yo estoy seguro Que ya se lo están enseñando Porque hay muchos cristianos Ahí ahora En la Casa Blanca Orando Y hablando de esta Maravilla de la palabra Yo estoy seguro Porque juzgará Los pueblos Con equidad Y pastoreará Las naciones En la tierra Dios quiere pastorearnos Jehová Es mi pastor Pero también es el tuyo Porque él es omnipotente Es todopoderoso Omnipresente Está presente En todas partes Pero hay que buscarlo Hay que desear Y hay que alabarlo Para que él nos pastoree En todas las naciones De la tierra El versículo 5 Te empieza a decir algo Para terminar En una verdad Impresionante Te alaben los pueblos Oh Dios Todos los pueblos Te alaben Te lo vuelve a decir Que es posible Que todos los pueblos Alaben a Dios En una nación Cuando La nación Es dirigida Por un hombre de Dios Temeroso de Dios Y apartado del mal Esa nación Empieza a brillar Y yo creo Que sabes que Cuán va a ser La próxima nación Que va a brillar La nación De México Yo tengo Eso allá adentro Que viene un avivamiento Para México Porque van a buscar Al Dios vivo De la creación Y cuando lo busquen Van a alabar a Dios Y ese México Que tiene comida ahí Para mandarle al mundo entero Al mundo entero México tiene comida Para darle al mundo entero Y no lo saben ellos A lo mejor ¿Por qué? Porque no están haciendo esto Luego el versículo 6 Dice así Bien clarito Mire esto La tierra Dará su fruto Dígame que si eso No es verdad Óigame Da los frutos Para el malo Para el bueno Para el menos malo Para el menos bueno La tierra La tierra da su fruto El Señor es fiel Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos vengan Al arrepentimiento La tierra dará su fruto Nos bendecirá Dios El Dios nuestro Eso es lo que tenemos que buscar Él es nuestro Dios Y no lo soltamos para nada No me suelto de Dios Y el versículo 7 Y termina con Mire con broche de oro Con un anillo Dice Bendígano Dios Y temanlo Todos los términos de la tierra El temor a Dios De reverencia Te temo No porque tengo miedo Te temo Porque tú eres un Dios justo Y te alabo Y aumenta en mí El temor de Dios Padre De reverencia Porque tú te lo mereces No peco porque quiero No No peco porque quiero Peco Porque No quiero pecar Pero Esta carne es débil Mi espíritu quiere Pero por respeto Y honor a ti No quiero pecar No quiero hacer nada Que a ti Te Te sientas mal En mi vida Esta es la palabra Que Dios te quiere dar hoy Pídele a Dios Aumenta en mí El temor de Dios Pero cada día Regocíjate Y alábalo Para que Su rostro Resplandezca En ti Mi hermano Mi hermana Amigo Y enemigo Que a lo mejor Me está escuchando Pero Los enemigos Se pueden convertir Y ser amigos Dios bendiga Toda creación Su creación Dios no quiere Que ni un alma Se pierda Sino que todas Vengan A el arrepentimiento Muy bien Ahora si Abrimos las líneas Para que Su pregunta Este en el aire Y mire Quiero decirle Amados televidentes Que cuando usted Participa En preguntas Y respuestas Sucede algo Que usted Y yo Entramos En la gran comisión De ir y predicar El evangelio A toda criatura Y a toda nación A eso nos mandó Dios Y eso lo estamos haciendo La primera pregunta Viene De un hermano Llamado Juan Cepeda De la ciudad De Los Ángeles Y dice así Saluda al pastor Bruno Él quiere saber De que tribu Fueron los fariseos Que mataron A Jesús Bueno De las doce tribus De Israel ¿Verdad? De una de esas Bueno Mire Dios le da Al ser humano Mi hermano Juan Muy buena pregunta El don de elegir Usted no ha visto En el libro De crónicas Como un rey Elige Hacer lo bueno Y el hijo De ese rey Se muere Su papá Entra Otro rey Y el hijo Elige Hacer lo malo Porque Dios Le dio al hombre El don De elegir El libre albedrío Entonces Los buenos Y los malos Porque eligieron malo Vienen Quizás De la misma Tribu Hubieron judíos Los primeros cristianos Fueron Judíos Que no eran fariseos Cuando entendieron Que Jesucristo Era El Mesía Prometido de Israel Ellos creyeron Fueron los primeros cristianos Se puede decir así El judío Fue el primero cristiano Ahora la iglesia católica El Vaticano Quiere decir Que la iglesia primera Fueron ellos No La iglesia nació En Jerusalén Prácticamente En Israel No fue en Roma No Ahora De que tribu Salieron Bueno De las doce tribus De Israel Unos hicieron lo bueno Otros hicieron lo malo Los que hicieron lo malo Sembraron malo Cosecharon malo Y ni se habla de ellos Por ejemplo Cuando hablamos del Dios Todopoderoso El creador de los cielos Y la tierra Hablamos del Dios De Abraham De Isaac Y Jacob ¿Dónde está Esaú? ¿Dónde está Esaú? No se ve por ningún lado Nadie dice El Dios de Esaú No, no, no Era Dios de Esaú También Pero Esaú No Atesoró Los Valores Eternos Y por un plato De sopa de lenteja Dio su primogenitura Cuidado Con cambiar las cosas eternas Con las temporales Porque eso Dios lo aborrece Y no olviden Hay que amar Lo que Dios ama Y aborrecer Lo que Dios aborrece Gracias Gracias Juan Cepeda Por tu pregunta Dios te bendiga Varón de Dios Aquí tenemos A Pedro Cepeda También Mire que bien De Bloomington California Dice Tengo un amigo Testigo de Jehová Y me dice Que Cristo No fue crucificado Sino fue colgado En un madero ¿Qué dice usted Hermano Bruno? Bueno Yo digo Lo que dice La palabra de Dios No es tan importante Lo que yo diga Porque yo Soy un estudiante De la palabra Como Como lo son Los que están estudiando La palabra En los testigos Jehová Pero mire Cuando usted Se pone A A ir en contra De lo que está escrito Se va a buscar Un problema tremendo Todos los que quieren Burlarse de la palabra Serán avergonzados Porque la palabra Es sagrada El problema Que yo tengo Con los testigos Jehová Y los bendigo Para que vean La deidad De Jesucristo ¿Verdad? Es que ellos No creen Que Jesús Es Dios Encarnado en hombre Ese problema Si por ahí Ya no van bien Su doctrina Perdón Yo no la recibo ¿Por qué no? Ahora quieren salir Con estas cositas Jesucristo No fue crucificado Sino fue colgado La Biblia dice Que si tú Confiesas Con tu boca Y crees En tu corazón Que Jesucristo Murió en la cruz ¿En qué cruz? ¿Cómo era la cruz? Cruz Crucificados Por favor Si tú crees En tu corazón Que Jesucristo Murió en la cruz Murió Y fue sepultado Y al tercer día Resucitó entre los muertos ¿Quién podía resucitar Entre los muertos? Solo Dios Porque Jesús lo dijo Yo doy mi vida Por ustedes Y la vuelvo a tomar Ahora ellos no creen Que Jesucristo Es Dios Encarnado en hombre Ya por ahí Por favor Ni escuche esa doctrina Usted sabe lo que Es que una mujer Se murió De una familia De mi nuera Una mujer murió ¿Por qué? Porque no le dieron Transfusión de sangre Ahora escuche esto Si Jesucristo Derramó toda su sangre Por nosotros ¿Verdad? ¿Cómo es que usted No va a dar una pinta De sangre O la cantidad Que se necesite De tu sangre Que tu sangre Se reproduce A otra persona Que se está muriendo Y se murió Porque era testigo De Jehová Y luego Dicen cosas Por ejemplo Un testigo de Jehová Me dijo a mí Hermano Mire Dios nos dio Dos riñones Dos riñones Para en caso De que falla Un riñón Ya Tienes otro Pero si falla Ese otro Ya se acabó Su vida Un momentico Dios le dio La ciencia A los hombres ¿Para qué? Para hacer un Transplante De riñón Quizás Esa persona Con el Transplante De riñón Ahora si recibe A Cristo Y se salva Un alma Ellos no creen En trasplantes De riñones Tampoco Te das cuenta ¿Cómo es posible Que ¿Dónde está el amor? Si hay personas Que por amor Dicen No hay mayor amor Que este Que uno de la vida ¿Verdad? Bueno Si da la vida ¿Por qué no vas a poder Dar un riñón Para que otro viva? Por favor Cuando me hablan eso Tienen que aprender Otra vez Arrepentirse Y convertirse De verdad Y no No tirar Cosas Que no son Bíblicas Los testigos Que me están escuchando No se enojen conmigo Yo nada más Que tengo que aclarar Cuando me hacen Pregunta al pueblo ¿Ok? Dios le bendiga A todos ellos Yo no odio a nadie Pero si cuando viene Algo que no sea Cristocéntrico Bíblico Y guiado Por el Espíritu Santo No lo recibimos No Ok Gracias Pedro Cepeda Espero que esa Respuesta te haya ayudado Sonia De Lancaster California Dice así Se goza Con este programa Y quiere preguntarle Al hermano Bruno ¿Qué debe hacer Para dejar de fumar? Es un vicio Que no ha podido Dejar Y le está causando Problemas Con su familia Sonia Mi hermana En Cristo Jesús Dios mío Puedo sentir Tu sinceridad Mujer De Dios Dice la Biblia La palabra De Dios Podrá Podrá el etíope Cambiar su piel No puede Nació así Así se queda Con esa piel Podrá El leopardo Cambiar Sus manchas Ese animalito Nació así No la puede cambiar Pero luego dice Podrá el hombre O podrá la mujer Sonia Cambiar sus hábitos Estando habituada Habituada A hacer el mal Porque tú lo dijiste Te está causando Un mal No puedes Tú con tus propias fuerzas No puedes No te condenes Más ¿Cómo lo vas a hacer? Mi hermana Mi hermana Inés Ella fumaba también Yo labré de Cristo Cuando yo me convertí Yo no era Tan sabio Claro que no Porque no conocía Suficientes palabras Yo le decía A todo el mundo Mira si no recibe a Cristo Te va para el infierno Y caía muy mal Porque no tenía Sabiduría No tenía conocimiento De la palabra Pero un día Mi hermana Me pregunta Bruno ¿Para dónde tú vas Cuando te mueras? Ella no era cristiana Yo le dije a mi hermana Mi hermana Yo me voy para el cielo No por mis méritos Sino por lo que Cristo hizo En En la cruz ¿Y para dónde yo voy? Tú te vas para el infierno Mi hermano ¿Por qué? Porque tú fuma Mira cómo fuma Eres una chimenea Eso es un vicio infernal Que te daña los pulmones Te daña No tenía sabiduría para nada Mi hermana Se enojó conmigo Ay este Bruno Qué mal me cae Siempre está con el infierno Bueno Cuando vi que no me podía ganar A mi propia familia Para Cristo Yo le pedí a Dios Señor Dame una estrategia Para mi hermana Un día mi hermana Está fumando Yo oraba por mi hermana ¿Oraba? Padre que está en los cielos Cuando yo le doy un abrazo A mi hermana Huele a compañía de cigarros Dios mío Pobrecita Compra perfume Y el cigarro La paga el perfume Y bueno Y pero Yo oraba Intercedía Por mi hermana Un día Ella está manejando el auto En el freeway Y escuchó una voz Todo te es lícito Mi hija Pero no todo te conviene Tú eres templo Del Espíritu Santo No me agrada eso Y ella dijo ¿Qué es esto? Pero eso fue El producto De una oración Dentro de mi casita Por mi hermana Dios hizo eso Por mi hermana Y mi hermana Tomó el cigarrito Que estaba fumando Y lo botó Y nunca más Volvió a fumar Y me vino a mí A dar la gracia Yo le dije ¿Pero por qué Tú me vienes A dar la gracia a mí? Inés Si yo Te dije que te ibas Para el infierno Y todo eso No, no, no Tú fuiste El que Dios utilizó Porque después Que el Espíritu Santo Me dijo Que todo me Era lícito Pero no todo me convenía Escuché que Dios Me dijo Escucha a tu hermano Escucha a tu hermano Brunito Porque todos Me dicen Brunito Oiga Mi hermana Jamás Fumo Yo me voy a comprometer Contigo Mujer de Dios Sonia Que voy a orar Para que tú seas libre De eso Mira Entra Al Espíritu Entra a la palabra De Dios Escucha la palabra Llénate de la palabra Ve a la iglesia Alaba a Dios Haz eso Llénate de Dios Y tú vas a ver Que cuando lo divino Entra en lo humano Lo humano Deja todo lo que no le conviene No tengas temor Mi hermana Sonia A ti no te voy a decir Que te vas para el infierno Porque ya yo conozco Un poquitico más De Biblia Tú amas a Dios Tú eres cristiana Pero ese cigarrito Eso lo vas a vencer La semana que viene O quizás hoy mismo Hoy mismo El tiempo es de Dios Yo voy a orar Sonia Para que tú seas libre De eso Y verás El poder de la oración Dios te bendiga Gracias por tu pregunta Puedo sentir tu sinceridad Así hay muchas personas Que van a ser libres hoy Vamos a orar al final De todos esos vicios infernales ¿Por qué son infernales? Porque eso es una cosa mundana Que daña al cuerpo humano Y el cuerpo humano Debe ser participante De la naturaleza divina Totalmente Dios te bendiga Julia De la ciudad de Los Ángeles Quiere preguntarle Al hermano Bruno Ella ha tenido Revelaciones Y sueños Sobre lo que su pastor Debe hacer Como por ejemplo Que toda la semana Deben de cantar El canto Enciende una luz Y déjala brillar Que lindo esa canción Y al principio lo hizo Y después ya no Y por eso hay Muchos problemas En la iglesia Porque ella recibe Muchas revelaciones Pero no le hacen caso ¿Qué debe hacer ella? Hermana Julia También puedo sentir Que tú quieres Dios mío Tú honras Las revelaciones Que el Señor te da Pero tienes que ser Una mujer sable Dios no mandó Al pastor A obedecer A Julia Ok Julia No te enojes Conmigo Por favor Es nada más Para que tú veas Una parte Que quizás No la has visto Dios no le dijo A tu pastor Cuando venga Julia Y sus revelaciones Y sus revelaciones Obedécele a ella No Dios mandó A tu pastor A obedecer A Dios A entregar Lo que Dios Ha dicho Y es posible De que Lo que Dios Te está revelando Sea la solución Para los problemas Que hay en la iglesia Pero escucha En todas las iglesias Del planeta tierra Hay problemas Ya Dios lo dijo Dios dice Imposible es Que no vengan tropiezos Tropiezos son problemas Pero hay de aquel Que vienen los tropiezos Eso es Eso es lo que pasa Hay problemas En todas las iglesias Y cuando usted vaya A una iglesia Que no hay problema Por favor Salga corriendo de ahí Porque esa iglesia No es de Dios Es una iglesia Ajustada humanamente Para que luzca Que no hay problema Pero la iglesia Que no hay problema Ya te puedo decir Que no es de Dios Todas las iglesias Tienen que tener problemas Porque ya Dios Lo dijo en su palabra Imposible es Que no tengan problemas Imposible es Que no vengan tropiezos Pero usted lo que tiene que hacer Es esto En la privacidad De su hogar Interceder por su pastor Señor En la privacidad De su hogar Ya se lo dijo una vez Ya no vuelva más Porque Porque no va a ser bueno Para ti Porque el pastor Tiene que estar conectado Con Dios Y él sabe que Bueno si ya lo hizo una vez Te respetó Y te honró Pero no tiene que hacerlo Siempre Porque si no Ya no es pastor Es una persona Que se deja manipular Y no es muy bueno eso Pero Julia Usted quiere Que no haya Menos problemas En su iglesia Interceda Por su pastor Por los adoradores Por los miembros Y usted va a ver Como Dios Te va a honrar En privado Tú lo haces en privado Dios Te va A recompensar En público Dios te bendiga Julia Seas mil veces más poderosa De lo que eres hoy Y que continúes Recibiendo revelaciones Y del Señor Teresa De Oxnard California Pide oración Por su hijo Que está En drogas Y se metió En una pandilla Ay Dios Y ella ya no sabe Que hacer Pide un consejo Al hermano Bruno Mire Mi hermana Teresa Acabo de venir De Chicago Illinois Y fue una bendición Tremenda Pero siempre hay problemas En todos lados Encontré En una De las Congregaciones Que fui Que había una mujer Que tenía dos hijos Y Dios Mío Me dio un dolor A mí En el corazón Perdió Los dos hijos De 18 años En las pandillas Mi esposa María Antonieta Y yo Empezamos a orar Y Pero Se nos quedó Ese testimonio Dios Mío Que pasó ahí Mire Las pandillas Usted tiene ahora Que Diligentemente Proteger A sus dos A su hijo Que está en droga Y está en pandilla Ahora Póngalo en oración Diariamente Diariamente Y usted va a ver Cúbralo con la sangre De Cristo Señor Revélate a él Envíale Amistades Cristianas Comprometidas Me escuche bien esto Muy importante Que la oración Sea correcta Padre que está En los cielos En el precioso Nombre de Jesucristo Señor Envíale A tu hijo Que está en droga Amistades Cristianas Comprometidas A Dios Porque hay cristianos Que Pobrecito No hay diferencia Entre ellos Y el mundo Esos Son los tibios Y los tibios Dios los vomitará De su boca Pero cuando tú Le pidas a Dios Envíale Dios mío Para que no se pierdan Las pandillas Cristianos comprometidos Dios se lo envía Oh si Pedid y recibiréis Y tú vas a ver Como tu hijo Va a salir De esa pandilla Y usted va a ver La gloria de Dios Yo lo creo Tú también Y vamos a estar orando Por tu petición Gracias Teresa Lupe Contrera Desde Montemello Dice así ella Está muy agradecida Con el hermano Bruno Y por alma visión Y pide oración Porque estuvo Vomitando Mucho Y ahora se siente Muy débil Lupe cuenta Con nuestra oración Que tremenda Lupe Contrera Mira y aquí hay otra Lupe por Facebook Dice así Pastor Bruno Recibe bendiciones Del Señor Excelente mensaje Dios bendiga alma visión Y a todos Mis hermanos en Cristo Lupe Pérez Que Dios te haga Mil veces más poderosa Por participar Por Facebook También la pastora Irma Cano Dice Amén Aleluya Que bonita proyección Dios Los haga a ustedes Mil veces más poderosos Sabes que el Señor Me ha dicho Que comience a decretar Esta bendición Mil veces más poderoso En su vida espiritual Física Y financiera Aldo Suárez Wow Aldo Gracias mi hermano Dice Bendecimos Bendición La permanencia Y perseverancia Y perseverancia De alma visión Queremos que muchas almas sigan siendo alcanzada Y muchos televidentes Y muchos televidentes se sigan gozando de tan hermoso programa Un gran saludo al doctor Bruno Camaño y su familia Aldo te veo en la foto ahí Un abrazo mi hermano Dios te bendiga También Martín Navarro Dice bendiciones Pastor Bruno Camaño Saludo desde México Uy el avivamiento Que viene para México Va a ser sin precedentes Sigo leyendo aquí Juan De Alburquerque Nuevo México Él quiere saber Si las pirámides Fueron hechas Antes O después Del diluvio Y si fueron hechas Antes del diluvio Como Sobrevivieron El diluvio Ay mi hermano Juan Me gusta en vez en cuando decir esto Yo no sé cómo No estaba allí Gracias a Dios Pero déjame decirte Muy buena pregunta Voy a contestarla En otra ocasión Para escudriñar más Sobre ese tema Pero Mira En el diluvio Uy se acabó todo ahí Dios arrasó con todo Porque el pensamiento De los hombres Era continuamente Hacia el mal Y por eso está Alma visión Por un alma Para que esa alma No esté continuamente Pensando en el mal Sino en el bien En Cristo En la salvación En el amor de Dios Pero te voy a contestar eso En el próximo programa Porque de verdad Muy buena pregunta Ok María Desde Tennessee Mire que lindo Dice Pide al hermano Bruno Que ore por su esposo Y sus hijos Y su familia En México Así lo voy a hacer Nosotros tomamos Cada petición Muy diligente Muy diligente Y dice Su pregunta es Que si es correcto Que se burlen De alguien Que ha caído De la gracia No Y que se alegren En vez de tener Misericordia Por esa persona María María Ay Dios mío María Has tocado Mi corazón Con esta pregunta Mi hermana No Es más Nosotros Tenemos que tener Misericordia Y fíjate Que fue la palabra Que hablamos hoy Aquí Tenemos que tener Misericordia Con el que cae Y es más La palabra De Dios Dice El que crea Estar firme Cuide Que no caiga Dios está casado Con el caído Si Como es eso hermano Claro Porque ese ya es Propiedad De él Cuando esa persona Aceptó a Cristo Ya Cristo Ha comenzado Una obra En él Y Cristo La va a terminar Si él le permite Pero si él Obedece Al mundo O la ocasión De caerse Es una Lástima tremenda Cuando un cristiano Que está en la luz Cae Y vuelve A las tinieblas A Dios Le duele eso Y a nosotros Nos debe doler También Alegrarse De que alguien Caiga Nunca Nunca Jamás Y el que haga eso Tiene que tener Mucho cuidado Porque A Dios No le agrada eso No Aquí no Aquí no estamos Para alegrarnos Del ejército Eso es como Nosotros somos Los oficiales Del reino De los cielos Somos el ejército Del señor Y cuando Un soldado Del ejército Del señor Es herido Y cae Óigame Tenemos que ayudarlo Tenemos que sanarlo Orar Interceder Dar calidad Para que nosotros Cuando caigamos Ni que Dios lo quiera También alguien Tenga misericordia De nosotros Es decir Que dígale A las personas Que se están burlando Y alegrándose No, no, no Que no haga eso Es muy peligroso Hacer eso Súper peligroso Lupe desde Las Vegas Nevada Le manda Muchas bendiciones Al hermano Bruno Que el señor Continúe bendiciéndole Su ministerio De Alma Visión Gracias Quieren Alcanzar A Cuba Para Cristo Dios bendiga A Israel Y que Dios bendiga A todos En Alma Visión Lupe de Las Vegas Hay muchos cristianos Ya en Cuba O nosotros estamos Apoyando Como a 30 Casas iglesias Allá Desde aquí Desde la Florida Y desde California Y hay un avivamiento En Cuba Tremendo De cristianos Dios va a tener Misericordia con Dios Ya nosotros Los cubanos americanos Aquí en los Estados Unidos Y los cristianos También en Cuba Han pedido Perdón a Dios Por haber Rechazado Un barco Que la nación De Cuba Rechazó De niños Ancianos Judíos Eso fue Una maldición Que le vino A Cuba Pero aquí Nosotros los cubanos Los que nacimos En Cuba Hemos estado pidiendo Perdón a Dios Por el presidente Que hubo En ese tiempo Federico No se como se llama Pero Un hombre Sin ninguna Sabiduría Ningún temor De Dios Y también Hermanos Estamos pidiendo Para que Toda Cuba Haga lo que está Haciendo los Estados Unidos De América Dando a los pastores Los que conocen La palabra Los medios De comunicaciones Para que todo El pueblo Escuche La palabra De Dios En la televisión En la radio En todo eso Eso va a pasar Muy pronto Yo lo creo Y cuando eso suceda Uy va a venir Un avivamiento En esa isla Que no va a quedar Uno Que no sea salvo Lo creo así Gracias Lupe Vamos a estar orando Por avivamiento En Cuba Danilo de Vanais, California Saluda al pastor Bruno Y quiere preguntarle ¿Debe un pastor Obedecer Las opiniones De la congregación? No El pastor Tiene Que obedecer La palabra De Dios Y lo que Dios Le manda hacer Las opiniones De la congregación Se reciben Pero su Primera prioridad Es entregar Lo que Dios Quiere No lo que la congregación Quiere Sino lo que Dios Quiere Y entonces La congregación Se regocijará Porque recibe Alimento Del cielo Ok Gracias Danilo Un anónimo Desde Pandeo ¿Por qué dice Dicen algunas personas Tres veces Amén? Bueno Algunas personas No Yo lo digo así Yo soy Una de esas personas ¿Por qué? Porque amén Al padre Que nos amó Tanto Oiga Amén al hijo Que murió En la cruz Por nuestros pecados Y amén A la persona Del Espíritu Santo Que es Quien nos enseña Todo lo que Cristo Ha dicho Yo siempre digo Amén Amén Y amén ¿Por qué? Porque los mismos Atributos del padre Lo tiene el hijo Y lo tiene el Espíritu Santo Y si le digo amén Al padre ¿Por qué no le voy a decir Amén a Jesús Y que es el hijo Y por qué no le voy a decir Amén al Espíritu Santo Que es el que me enseña Lo que yo estoy aprendiendo ¿Ve? Cuando usted Atesora Las enseñanzas Del Espíritu Santo Y te dice Hijo Hijito mío A mí me dice El Espíritu Santo Brunito Esto quiere decir Esto Amén Espíritu Santo Te adoro Gracias por enseñarme Así es ¿Ok? Por eso Algunas personas Dicen tres veces Amén Yo soy una de esas personas Y gracias por tu pregunta Anónimo Elda Cabrera Desde Misión Viejo California Está pidiendo por Sara 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 Saraida Sánchez Ella acaba de tener Ella acaba de tener un bebé Pero el niño Tiene problema de respiración Pide oración por él Claro que sí Elda Cabrera Vamos a orar Y ese niño va a estar bien En el nombre de Jesús María González Es de Pensilvania Dice así Pide oración Porque Tiene desánimo Y depresión Pide oración Para poder levantarse Espiritualmente Llénese De la palabra de Dios Como lo está haciendo ahora Escuchando estas enseñanzas Y voy a estar orando por usted Claro que sí Y María de Rialto Y ya se terminó el tiempo Ay Dios mío Ella tiene un sobrino Político Que se va a casar La próxima semana Él es Mormón Pero ella Y la familia No se les permitirá Estar en la ceremonia De la iglesia Y ella no entiende por qué Desea que el hermano Bruno Le explique Puede ser Por qué puede Es la razón esa Te voy a tener que explicar Fuera del aire Llámame a ese mismo número Y voy a hablar contigo Sobre La doctrina mormona Que no es una doctrina sana Es una doctrina De un fundador De un hombre Que se equivocó muchísimo Ok Los pobrecitos Hay que orar por ellos Para que La luz de Cristo Le Alumbre Bueno Se me terminó el tiempo Dios mío Nunca nos gusta Cerrar Pregunta y respuesta Sin antes hacer esta invitación Si usted ha sentido La presencia de Dios La enseñanza del Altísimo Y siente la presencia Del Espíritu Santo Ahí Que bueno Pero si nunca ha recibido A Cristo Haga esta oración Conmigo Diga Padre celestial Creador de los cielos Y la tierra Me arrepiento De todos mis pecados Creo en mi corazón Que Jesús murió En la cruz Derramó toda su sangre Fue sepultado Pero al tercer día Resucitó entre los muertos Señor Jesucristo Entra a mi corazón Y sé el Señor Y Dios de mi vida Amén Amén Será hasta el próximo programa En preguntas Y respuestas Que el Señor Le bendiga Ricamente Este ha sido su programa Preguntas y respuestas De la Biblia La Palabra de Dios Con el doctor Juan Bruno Camaño Escríbanos al Peo Box 26590 Santa Ana California 92799 92799